Bueno amigos, fue un exitazo tremendo. El pregón en Boadilla de Rocío Cano fue apoteósico. Pues mira... Apoteósico. Pues la verdad que fue una experiencia sensacional. Y la plaza, lo vais a ver en la imagen, estaba totalmente llena. En esa plaza de la cruz que nos concentramos todos. Bueno, ahí me veis en la imagen junto al alcalde. Oye, pues sí, ¿eh? Hicimos además ese selfie porque quería decirlo, que querían verse en la televisión porque muchos eran seguidores de nuestro programa. Por cierto, tengo que decir eso. Y mira, con ese selfie ahí los veis porque estaba súper llena. Esa plaza además pasé un rato sensacional. La gente además lo disfrutó también mucho. Y Alfonso además incluso tuvo una propuesta, no sé si decente o indecente. ¿Te parece? Lo escuchamos. En su programa su jefe le decía que era la pedroche de Boadilla. Si ya es la pedroche de Boadilla yo seré el chicote de Boadilla. Así que nos veremos dando campanadas a lo mejor algún año, ¿no? Hombre, yo con un poquito más de ropa he salido. Pero oye, tiempo al tiempo, ¿eh? Alcalde, otro horda, gotelanzo. Todo, todo eso. Oye, divertido el señor alcalde, ¿eh? Muy bueno. Javier Hubera, bueno, fue también estupendo, un gran anfitrión. Y bueno, tengo que decirlo así, que generamos muchísima expectación por el tema de la ropa. Ellos me lo dijeron, pensaba que iba a ganar con un chaquetón. Estaban todos muy expectantes. Al final, como estáis viendo... Muy sobria. Muy elegante. Muy elegante. Porque sí, elegancia ante todo. Y mira, y lo pasamos fenomenal. Así que viva Boadilla del Monte y viva San Pablo. Un beso enorme. Pues viva Boadilla del Monte, efectivamente. Bueno, vamos con el pánico en el hospital clínico.